Hola! Hello! Soy Keito Honva. Bienvenido a mi canal! Hoy vamos a visitar, vamos a conocer, Universidad Tarabobo, Tarabobo! Mira aquí, Tata-tata! Mira aquí, super guía, gracias, super guía a ustedes! Marlon-san, gracias! ¿Verdad que una casualidad no? Conocí allá en la Semana Cultural de Japón. ¿Verdad? ¿Usted también está? Sí! Disculpa, super guía, gracias a ustedes! Me enseñan cualquiera de las cosas sobre Universidad Tarabobo. Mira, esta es la zona 1 donde se encuentra la Facultad de Ciencia y Tecnología. Es la más pequeña y la más nueva. Más nueva, ok. Y aquí conviven 3 facultades, el área básica de Ciencias de la Salud, de Medicina, Enfermería, Bioanálisis, pero aquí ven, es las materias teóricas de la primera parte de las carreras. Luego está la Facultad de Ingeniería, que vamos a ir allá, es el Fondo de Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Telecomunicaciones e Ingeniería Industrial. Son 6 Ingeniería que ven aquí. Y en Facit, ven las carreras de Biología, Química, Matemática, Computación y Física. Cinco carreras. Verdad? Entonces, ¿cuántas carreras total aquí? Estas, nada más en esta parte. Esta parte. Luego vamos a ir a la zona 2, que es la parte ya más práctica de Ciencias de la Salud. Casi. La parte básica de Ciencias de la Salud queda aquí. Cuando la universidad comenzó, quedaba todo aquí. Esa es historia, verdad? Es la Universidad de Calabobo. Es muy conocida de doctores, es como medicina, enfermera, en todas las cosas. Es correcto. Era súper, súper. O sea, de Cuba se dice. La universidad cuando comenzó, o sea, cuando nació, cuando la trasladaron a Barula, porque primero quedaba, no sé si has ido al Teatro Municipal de Valencia. Ah, por allá. Quedaba la universidad allí. En como el centro. En el centro de Valencia. Luego la trasladaron a Barula y todas las carreras estaban aquí en esta zona. Como igual que como de Cuba, UCD. O sea, también como centro, pero ahí necesita más espacio, entonces mudaron por acá. La mudaron por acá. Esto es donde estamos ahorita, el arco. El arco para acá era la colonia psiquiátrica de Barula. ¿Colonia? Era un psiquiátrico. Hace 50 años. Pero... Y luego ese psiquiátrico lo dejaron de utilizar y le cedieron estos espacios a la universidad. Ah, sí. En serio. No sabía. Ah. De este lado, esta es la Dirección de Cultura. Que le están haciendo estos murales. Para cultural, por eso. Esta es la Dirección de Cultura. Ok. Y ya aquí podemos ver diferentes cámaras de la universidad. De la Facultad de Ciencias de la Salud. Esto es anatomía. Aquí hay medicina, bioanálisis. Yo también hice anatomía en todas las cosas. Obviamente Cálibur. Aquí hay un museo incluso de cadáveres. Ah, sí. Donde pueden hacer... Cuerpo, ¿verdad? Como organas adentro, todo. Sí. Exacto. Ah, y todavía funcionando, obviamente. Sí, sí. Bueno, claro. Sabes que la universidad pasó momentos y sigue avanzando. Claro, sí. Pero de igual manera hay mucho esfuerzo de los estudiantes, de los profesores para que todo se mantengan. Esto también lo voy a haber visto que es histología. Es histología. Es la carrera de histología. Es la carrera de histología. Es importante, ¿no? Sí. O sea, siempre yo pienso en universidad, educación es muy importante porque esos son futuros. Ustedes son futuros. Obviamente, todavía joven. Es correcto. Es muy viejos, pero eso es muy importante. Así es. Ah, sí. Ah, gracias. Bueno, sí. No sé si quieres pasar ahí. Sí, puedo ver. Hay que ver. Hay que ver. Historia es muy importante. No sé. Me gustas. Ah, mira doctor. Está trabajando. Es de doctoras. Sí, estudiantes. Estudiantes. Ah, mira. Así es. Futuro. Futuro es así. Porque yo vi mucha gente que como vestiendo como enfermera, doctora y también todo, ¿verdad? Futuro. Gracias. Permiso. Futuro, futuro. Futuro. Farmacología. Entonces, eso es poco a poco en factura. Diferente de factura. Exacto, pero esta es la parte inicial de Ciencias de la Salud. O sea, cuando uno inicia la carrera viene aquí. Aquí, aquí todo. Exacto. Esto es bioquímica. Bioquímica. Ajá. También todos los aminoácidos, carbohidratos, líquidos, ácidos grasos, todo eso. Ah. Y esto también es anatomía. Aquí es anatomía. Pero se prosigue de aquella parte de allá. Ah, ok. Entonces, empezando aquí en todo, todo. Universidad. Y también iniciar y empezar aquí como primer año. Primero año. Ciencias de la salud, medicina, medicina. Luego ya aquí comienza la parte de ingeniería. Ingeniería. Este espacio que está aquí, que se ve en esta escuela. Mira eso, eso. Ajá. Este espacio que se ve aquí, se ve en esta escuela. Es la escuela de ingeniería en telecomunicaciones. Telecomunicaciones. Ah. Aquí entonces como comunicación social, en todas las cosas. No, no. Telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con fibra óptica, internet, teléfonos y todo lo demás. Ah, sí. Sí. Ya aquí empieza la parte de ingeniería. Ingeniería aquí. De igual manera ahorita podemos pasar por ahí. Ah. Y aquí como hago historia de comparte algo, no sé. Exacto. Allá hay otros departamentos también de medicina y todo lo demás. Pero bueno, ya todo esto es ingeniería. Con ingeniería aquí. Hay. Otra entrada ahí. Ah. Ah. Ah, sí, sí. Porque yo vi allá esperando allá en Marcos. Hay muchos, muchos taxis también. Y me iba preguntando, ¿cuánto cuestan? Diebonos. Ah, diebonos. Muchos autobuses. Ah, autobuses. Que ya los históricos de la universidad se les llaman las iguanas. ¿Iguanas? Exacto. Que son los autobuses verdes que son grandes. Ah, ajá. Yo vi en la Universidad de Carabao eso. Tienen más de 70 años. Los autobuses no. Como tradicional. Exacto. Esa es la parte nuestra de transporte. Ah. Esto aquí es el boulevard de ingeniería. Esto aquí se hacen actividades. Bueno, ahorita no hay muchos estudiantes hoy. Pero aquí nosotros hemos hecho fiestas. O sea, estudiantiles pues. Proyección de los juegos del mundial. Lo hicimos aquí también. Ah, sí. Es verdad. Este es el boulevard de ingeniería. Como lo llaman así. Sí, verdad. Aquí hay papagayo en todas las cosas. Hay unos kioscos donde la gente vende sus cosas, comida y todo lo demás. Y bueno, aquí se reúnen los estudiantes porque hacia allá quedan las diferentes escuelas. Como te comenté. Ingeniería industrial, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, telecomunicaciones. Como todo mezclar, como intercambio. O sea, como puede comunicar todo. Entonces, bueno. Si quieres, vamos por aquí. Ah, sí. Por favor. Cuando la Universidad de Carabobo abrió, tenía cuatro carreras nada más. Derecho, medicina, ingeniería y ciencias teológicas que son los sacerdotes. Por eso Universidad de Carabobo. Buenos días. ¿Cómo estás? Todo bien. Estoy ya estresado, ¿verdad? Pero Universidad de Carabobo, entonces por eso conocido, abogado y también medicina. Medicina. Por eso como iniciar y empezar eso. Bueno, yo estudio medicina. Ah, usted está. Ah, sí. Sí, ya me gradué este año en medicina. Ah, felicidades. Doctor. Gracias, gracias. Hay que salud es más importante que nada. Eso es así. Bueno, todo esto son aulas. Fíjate aquí. Y todo esto se está, bueno, haciendo el esfuerzo de recuperar. Porque es un mantenimiento muy costoso. O sea, todavía aquí en Venezuela, bueno, ¿sabes la situación? Toda la situación, sí, sí. Pero se hace mucho esfuerzo de parte de todos los estudiantes. Los estudiantes, a pesar de que estas son universidades públicas. Cuando los estudiantes no deberían pagar nada. Ajá. Los estudiantes hacen mucho esfuerzo para poder poner dos dólares, tres dólares. Y hacerlo como un pote. Haciendo ellos mismos también. Un pote como llamamos aquí en Venezuela para poder arreglar los salones y todo lo demás. Entonces, bueno, es gratuito porque no tienes que pagar nada para inscribirte, pues, como tal. Pero, sí, sí tienes que colaborar. Ay, buena cosa. Entonces, bueno, si de repente no puedes colaborar con dinero, te vienes para acá y armas un grupo, entonces... Algo obra de hermano, así haciendo eso. Imagínate. Pero poco a poco no hay que recuperarse eso. Se está haciendo todo, pero... Aquí fíjate que es la escuela de ingeniería industrial también. Aquí está el departamento de publicaciones donde reproducen los exámenes y todo eso. Ah, ok. Muy bien. Y bueno, sí, tiene que ver con todo lo que... Estas son hablas ya como auditorios. Las cuestiones que están cerradas porque hoy los viernes no... Viernes no tanto hace clases. La verdad, la universidad está ahorita retomando todo lo que tiene que ver con la presencialidad después de la pandemia. Entonces, bueno, hay estudiantes que no están viniendo los cinco días, sino que ven algunas clases online. Pero ya paulatinamente se ha convertido en... Poco a poco. En retomar. Entonces, bueno, este tipo de auditorio... Bueno, aquí fue... Ah, sí, puede ver. Ah, sí, puede ver. Permiso. Pero, ¿qué onda? Ah, sí, jaja. Ah, buena, bonito. Qué bonito, ¿saja? ¿Cómo estás? Deberían haber algunos bombillos, deberían tener aire acondicionado, pero como hay mucha delincuencia aquí alrededor, abren estos tipos de buquete. Entonces, por eso la facultad procura no tener nada de valor dentro de los auditorios, porque si no se los llevan. Como esto es un espacio tan grande, aquí fíjate que estamos nosotros y bueno, o sea, no hay alrededor ahorita. Imagínate de noche, un domingo, entonces se meten los delincuentes y eso es otra problemática muy fuerte. Entonces, por eso ahora hay un poco más de presencia de cuerpos de seguridad, pero igual el campus es muy grande. Es el segundo campus más grande de Venezuela. Ah, sí. Entonces, eso dificulta un poco el resguardo y la custodia. Y bueno, en parte porque no hay dinero para el mantenimiento, pero en otra parte porque lo que se coloca, al final también los delincuentes se lo terminan llevando. Entonces, bueno. Los estudiantes ven clases así, desde... Ah, bonito, ¿no? Estos son auditorios históricos, o sea... ¿Verdad? En su época fue, bueno, una de las universidades más modernas de... Incluso las médicas. ¿Verdad? Aquí era súper buena, ¿verdad? Sí, sí, sí. Escuchaba a ese universitario cada vez... Los laboratorios, no sé cómo estarán ahorita los laboratorios de metalmecánica, todo eso de esta... Bueno, eso no ha ido, porque yo de ingeniería conozco estas zonas así comunes, porque no conozco tan la profundidad. Bueno, estoy ahí más conozco la parte de medicina, pero sí sé que, como todo, tiene su dificultad y los estudiantes tienen que colaborar. Sí, normalmente ellos hacen una colecta para alquilar el videobink y la computadora para las clases. Ah, sí. Entonces eso ha sido... Sí, pues la universidad lleva a tener sus propios proyectores, sus propias computadoras, pero como todo. Pizarras tecnológicas, o sea, tenemos pizarras digitales, donde el profesor no tenía que tener marcador ni nada, simplemente con botones ya proyectado a la clase o simplemente escribía con un lápiz, obviamente, especial y ya no tenía que utilizar un marcador de pizarra o tiza, pero ya todo eso, obviamente, con la delincuencia y la falta de mantenimiento se fue. Mágica. Igual que algo también muy curioso de esta parte de la universidad es que cuando la universidad se muda desde Bárbola Vieja hasta esto que lo conocemos como Bárbola Nueva, no había suficiente espacio y había la necesidad de fundar una facultad de ingeniería y realmente estos originalmente eran los galpones de la universidad. ¿A qué galpones? Por eso es que tienen esas formas como... Ah, era aquí en el galpón, entonces. Ajá. Y como modificaron, o sea, remodelaron poco a poco. O ajustando lo que... Para las clases. En ese momento había mucha inversión y entonces se logró construir la universidad. Esto es gigante. Bueno, esto es nada más en una facultad. ¿Hace tiempo? Sí. ¿Hace tiempo, verdad? Me imagino. Hace cincuenta, cincuenta años. Ah, aquí yo veo... Pizarra. Entonces estudiante viene acá, puede discutir en cualquier cuadro, en todas las cosas. Exactamente. ¿Verdad? En su momento, en su época fue... ¿Usted estudiaste aquí? No, yo no estudié acá. Mucha de mi familia estudió acá ingeniería mecánica, primos... Ok. La mayoría de mis primos estudiaron acá. Ok. Yo soy de la parte de informática, este... Yo estudié fue en UNITED en Huacara, es una universidad privada. Ah, ok. Pues lo que yo quería estudiar no se daba en esta universidad. Ah... Entonces, bueno, soy de otra área. Pero tengo mucha relación con la universidad. Universidad. Ah, ¿verdad? Me imagino. Ah, sí. Ah, sí. Vivo este canto. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste el edificio? ¿Por aquí atrás? Por este lado, bueno, si no hay un árbol caído o algo... Permiso, desculpa. Sí. Las aulas más pequeñas. Permiso. Ah, sí. Aulas más pequeñas. Perdón. Pero así es, ¿verdad? Es genial. O sea, el ambiente me gusta, como me da... Uh... Bueno, voy a destacar que la Facultad de Ingeniería es una de las más afectadas por todo el tema de la delincuencia, del presupuesto, del mantenimiento y todo lo demás. Sí, ¿verdad? Qué lástima. Por aquí llegamos a la parte del... Ajá. Como podrás dar cuenta, es muy grande la Facultad. Entonces, obviamente, eso dificulta el mantenimiento en todos los niveles. Imagínate. Bueno, ya vamos a ir para atrás. A todas las... ¿Aquí es entonces, gente puede venir acá, estacionar cualquiera? No, pero es que ya aquí no se debe estacionar nadie. No, ya... Me imagino, ¿cómo va a decir? Fíjate, el vandalismo principal por aquel lado. Ah, está como así, está. Pero ahorita nada. ¿Ves? Es de realidad, ¿verdad? Es de realidad. Es el paso... O sea, universidad. Es para meter de futuro. De repente, estos espacios no se utilizan tanto. Lo estamos usando para llegar. Qué bonito paisaje, ¿no? Pero a mí me gusta así. Sí, como siempre. Vérense la bonita paisaje en todo. ¡Wow! Qué interesante, mira. Pero es una lástima porque todo esto es nuestra realidad, pero es precisamente a causa de la inseguridad. Igual que por lo menos esto que usted ve aquí es un barrio, es una zona popular bastante fuerte, con la que colinda la universidad y es bastante peligrosa. Entonces, claro, por la propia necesidad que tienen las personas que viven allí, por toda la situación del país, ellos simplemente saltan a la pared, rompen algún vidrio y roban algo. Necesidad de hacer eso. Esa cosa, toda la situación. O sea, ellos no quieren hacer tan... O sea, solo necesidad. Para sobrevivir. Es necesidad, es necesidad. Es por ser verdad. Es por ser verdad. Es por ser verdad. Hay muchas personas ahí. Incluso algunos, este, personal obrero, administrativo, viven ahí. Imagínate. Quieren en la universidad tanto como los estudiantes. Con cariño todo, pero... Sí, hay mucho cariño en eso. Pero, claro, tienes alguna necesidad, alguna carencia. Imagínate. Aquí es donde consiguen lo más cercano con valor. No, gracias por compartirlo. Es en realidad. Es el futuro para... Sí. En Venezuela, el futuro. Pero también es de realidad ahora mismo. Y la universidad cuenta también, por supuesto, con sus campos deportivos. Imagínate. El campo de fútbol, el campo de béisbol, el gimnasio cubierto, la cancha de básquet. Sí, verdad. Eso es... Ajá. Ah, picando el mundo. Esa es de Cuba, ese edificio será? Este es el edificio... Este es el de civil. Este es de ingeniería civil. Sí, creo que este es el... Sé que nunca había estado por la parte de atrás y no lo reconozco. Sí, por la parte de atrás. Sí, por la parte de atrás. No me gusta atrás. Aquí dice el número de las aulas y aquí también hay pupitas. Pero ya está... Ah, está ya abandonado en todo. Sí, es posible. Los clases... Aquí al lado, sí. Entonces, mayoría ahora mismo como por allá. Ustedes me enseñaron por allá en todo. Sí, también es una manera de resguardar la seguridad de los propios alumnos. Porque varias veces estaban dentro de las aulas y se metían a robar el aula. Ah, sí. En plena clase, muchas veces llegaban a los propios alumnos y robaban con armas a todos los estudiantes, profesores. Sí, eso ha sido bastante fuerte. Ha sido un tema acá. No, es verdad. Esa es la situación cuando estaba difícil. Esa es verdad que se pasó. Sí. Esa es la instalación. O sea, son cárceles antias que tuvieron... Buenas, señor. ¿Cómo está? Un placer. Permiso. Ah, imagínate. Así. Será genial, ajá. Toda la gente puede regresar poniendo sonrisa y estudiar tranquilo. Será genial, ¿verdad? Sí, estudiante toda esta zona. Ya aquí vamos a salir. Ajá. Estos igual son auditorios, así como los que viste allá. Ok. Ya, bueno, aquí ven diferentes carreras. Ajá. Creo que esta parte ven, si no me equivoco, los estudiantes de... ¿Será eléctrica por aquí? Aquí hay la parte de ingeniería eléctrica, sí. Porque por las antenas que estoy viendo aquí, este, es la parte de electricidad y magnetismo, es una de las baterías que ven aquí. Y sí es esta área. Aunque he escalado por acá, también hay algo de química, vi la otra vez. Ah, bueno. Esta como tal es la escuela de eléctrica, de ingeniería eléctrica. Ah, aquí. Ah, sí, 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 todo, sí. Ah, sí. Estaba regresando allá en la costa. Ah, sí. Este es un comedor, ¿no? Y aquí también, esto era de laboratorio. Ah, sí. Exactamente. Bueno, aquí igual los auditorios grandes. Ok. Y este que está aquí era el comedor de la Facultad de Ingeniería. ¿Comedor de Facultad de Ingeniería? O sea, el comedor central que es allá donde vamos a ir ahorita. Otro, ok. Pero aquí le enviaban comida de ingeniería. Después de la pandemia no se ha retomado, o sea, el del servicio de comedor. Pero era para que los estudiantes de aquí no tuviesen que... No tenían que caminar hasta allá, hasta lejos. Sí, el comedor enviaba los insumos hasta aquí. Y aquí los estudiantes también tenían aquí, mira, fíjate, ahí está para hacer la cola. Y aquí los estudiantes podían, bueno, venir a comer aquí y todo lo demás. Ahí está la parte de ingeniería aquí, mira. Ah, sí, está haciendo eso. Y bueno, aquí, si le damos por aquí, vamos otra vez al boulevard donde estamos. Para el boulevard donde está. Ah, ok. Bueno, todo eso hacia allá es ingeniería. Gracias, un placer. Gracias, una casualidad. Entonces, cede de ustedes. Ustedes son como, o sea, presidente de estudi... ¿Cómo es usted? Marlos. De la Federación de Centro Universitario. El centro estudiantil de toda la universidad. Y ustedes son de miembro. Sí, exactamente. Ah, gracias, gracias por enseñar. Permiso, ¿cómo estás? Doctora, enfermera. Médico para enseñar. Médico, mira, futuro. Ustedes son futuro, gracias. Salud más importante que nada, eso es. No sé. Yo quiero saber la realidad, exactamente, porque aquí estudiante estudia, estudia. Pero, obviamente, no hay trabajo, no hay futuro tampoco. Por eso, mucha gente se fueron afuera. Sí, claro. No, y además de que no hay suficiente trabajo, no está bien remunerado. Por lo menos, con lo que nos pagan a nosotros los profesionales acá, es imposible que tengamos una casa, imposible. Un carro, imposible. Ni siquiera tener hijos ya es bastante complicado pensarlo porque no tenemos. Cómo mantenerlos. Ni siquiera cómo mantenerlos a nosotros mismos. Es una cosa muy complicada, ¿no? Por eso, muchos jóvenes venezolanos o dejaron sus estudios o los culminaron e inmediatamente se fueron a Venezuela. Eso es. No, gracias por compartir eso de verdad, ese regalito de verdad. Aquí es con el doctor. Por la vida. Exacto, son cafetines. Cafetines. Y aquí, esta es la Facultad de Ciencia y Tecnología como tal. Ah, es bonito. Por lo menos consumables, toda la educación. Ah, sí. Una placita aquí que hay en el centro. Ah, pero hoy clase, ellos están haciendo clase, ¿no? Sí, están en clase. Esta es la más pequeña, la facultad más pequeña. Ah, ok. Bueno, desculpe. Ah, pero sí, ¿verdad? Ese ambiente tiene... Exactamente. Pero las carreras son muy complicadas aquí. Ah, ¿sí? Sí, porque son las ciencias puras. Física pura, química pura. Imagínate. Inteligente en todas las cosas. Matemática pura. Entonces, aquí se gradúan de cuatro o cinco personas por promoción. Cuando en otras facultades se gradúan trescientas, cuatrocientas personas. Pera, gela. Es bueno. Ah, sí. Ah, mira. Así es. Era más gente, ¿verdad? Más estudiantes en todo, me imagínate. Sí. Oh, aquí copia, ¿no? Mira, así es aquí. Sí, copia. Se habla más económica. Ah, sí, ¿verdad? Mira, abierto, fotocopia también. Aquí, competencia aquí, ¿no? Sí, sí, competencia. Aquí, competencia. Y la gente viene a sacar las guías, viene a sacar todos sus libros, viene a sacarle copia a los cuestionarios de preguntas y todo eso. Imagínate. Y muchos estudiantes, como almuerzo, cualquier cosa, pegacito, comida, va aquí, ¿no? Sí. O trae su comida y se sientan allí. Se sientan allí, sí. Y comen, o bueno, también compran algo allí y lo... Verdad. O lo compran. Sí. Como te digo, la universidad está retomando después de la pandemia. Sí, verdad. Uno. Uno, ¿verdad? Uno. Me gusta uno. Jajaja. Hay que usar cabeza también. Es estudiando, ¿verdad? Estudiando. Estimulando cabeza. Sí. Fíjate que es muy grande. Todo esto son departamentos. Imagínate. Departamentos que... De lo que estábamos recorriendo ahorita, solamente que... Bueno, llegamos hasta allá cuando vimos el edificio y después cruzamos. Pero esto también son departamentos y otras cuestiones. Bueno, esta es la avenida principal de la universidad. Fíjate que ya vimos lo que es la zona 1. Ajá. Ahora aquí está la parte deportiva. Ahí es el domo deportivo. Ahí es el domo deportivo. Todo esto también se está haciendo un esfuerzo por recuperarlo. Porque eran las instalaciones deportivas universitarias más modernas del país. Entonces, fíjate, esto es una cancha de esos bols de béisbol. Esto que está acá. ¿De educación? Eh, de deporte, sí. Éxito. Disfrute. Gracias. Gracias a usted. Ajá. Ajá, sí. Ahorita el gobierno nacional metió una comisión a trabajar aquí. Por eso es que están esos materiales y esas cosas. Y ellos están instalados allí por ahí. Porque supuestamente es público. Por eso ellos supuestamente hacen lo mismo. Esa es responsabilidad. Antes, hace, no lo sé, 20 años, 30 años, la universidad era pública y autónoma. Es decir, la universidad producía sus propios recursos para mantenerse. Luego, después de la llegada de Chávez, Chávez le quitó la autonomía a la universidad y la pasó como una dependencia del gobierno. Y por eso es que nosotros, los estudiantes, reclamamos. Porque nos quitaron la autonomía y mira cómo está la universidad. Entonces, no es posible que nos hayan quitado nuestras fuentes de ingresos con las que nosotros mantenemos las instalaciones, pero no nos dan un presupuesto justo para poderlo mantener. Y esto realmente lo están haciendo. Es porque yo no sé si sabes, Keito, pero el próximo año hay elecciones presidenciales acá en Venezuela. Más o menos yo te he aprendido. Si nunca sabes, por esa. Bueno, como podrás observar, esta es nuestra parte deportiva de la Universidad de Carabobo. Este es nuestro gimnasio Benito Ramírez, que es un gimnasio más pequeño. Está prácticamente recuperado después de que, bueno, también estuvo pasando momentos difíciles. Aquí tenemos varias partes de la universidad. Está la que... ¿Qué es eso? Sí, campo de béisbol también. Campo de béisbol. Está la parte aquí del Benito Ramírez, que es donde practican voleibol, básquet. Está la parte de fútbol, que es esa que vemos allá. Ahorita pasamos por allá también. Ok. Y tenemos atrás lo que es el complejo de piscinas, que ahorita no está funcionando. Piscinas también, obvio. Ah, sí. No, sí. Era el centro de piscinas universitarios más importante del país. Incluso tenía el ascensor para los saltos ornamentales. Ah, sí. Y al final también está el domo, que es como la parte central. Esto se construyó en el año 2002. Toda esta parte deportiva. No sabía, pero el hockey también. En Venezuela. Bueno, lo que pasa es que esto sí es una academia que tiene una alianza con la universidad. Entonces, gracias a ellos, a que trajeron su academia aquí, este espacio pudo ser recuperado. Ah, mira. No sabía. Estos sí deben ser estudiantes de la universidad. Ah, sí. Porque claro, uno en su carrera, cuando uno está estudiando, tiene que ver deporte. Ajá. Verdad, sí. Físico, verdad. Educación física y todo eso. Ah, sí. Ah, no. Está bien. Mira. Porra. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Sería como un doble. Sí, verdad. Me gusta ver esto. Así me gusta. Hay que hacer, hay que hacer. Me gusta esto. Fíjate que tiene los reflectores ya nuevos también. Esto es gracias a un trabajo de la Dirección de Deportes y Alianza. ¿Hace como cuántos años recuperaron? O sea, abandonaron. No, esto tiene como un año y medio recuperado. Un año y medio recuperado. Y la idea es seguir haciendo alianzas con empresas privadas para recuperar la parte del fútbol, que ya también está haciéndose de esa manera. Incluso hay academias de béisbol de grandes ligas venezolanos, como Melvin Mora, que tomaron este espacio de béisbol. Entonces ellos recuperan el espacio. Su academia funciona allí. Y eso permite que la universidad pueda tener. La voluntad de los estudiantes que vienen, que colaboran, ayudan a limpiar, o sea, todo eso. Esto era una cuestión muy moderna. Estas eran fuentes que funcionaban, el paseo. Las fuentes también tenían todo el paseo allá. Y aquí hacían eventos, bueno, multitudinarios. Vamos a ver brevemente aquí. Fíjate, este es otro espacio que también se ha ido recuperando. Este es el comedor. Era el comedor aquí. Así que en ingeniería había comedor. Aquí los atletas tenían un comedor también. Ah, ok. Pero venían acá cuando fueron duros. Me imagino que tenían hambre. Exacto. Y además siempre se les daba prioridad a los atletas, porque como ellos tienen que tener un régimen argumento diferente. Aquí tiene beca de atleta también. Sí. Sí. Este era, fíjate. Fíjate, ese es FCU, pero esos eran los anteriores a nosotros. Nosotros somos la FCU actual, pero este era el logo anterior. Ellos eran los que también... Nosotros velamos porque comedor funciona y todo eso, pero en ese momento había comedor. Pero ese era siempre. Increíble, ¿no? Sí. Este es otro de los avances que hemos tenido. Este es otro de los avances, porque fíjate que se recuperó la pista de atletismo. Y se recuperó la grama de... del... del campo, pues como tal. Ahorita, ve. Aquí está la zona 2, que es la parte de ciencias de la salud y odontología. Y luego terminamos allá en zona 3. Allá, zona 3 allá. Exacto. Que son otras tres facultades que están juntas. Allá creo que se siempre miraba en la autopista para ir a San Diego y allá, allá en el Universo Cabo. La gente lo ve así, bueno, se desanima. Yo más bien, quiero que los estudiantes se animen a venir a participar, a estudiar. ¿Verdad? Sí. También con buen ambiente. Y ese arco, como campo Carabobo, algo se parece a ese arco. Sí. Hay esculturas y cosas que había. Ah. Y ese domo. ¿Aquí hacía algo de como graduación toda la cosa? O no, eso no es diferente. No, la graduación se hace en el anfiteatro. Otro. Ah, sí. Ah, imagínate. Sí. Tienen paisajes que simbolizan. De hecho, puedes ver allí arriba la montaña, que es justamente la montaña que está aquí. Ah, ok, ok. Entonces, es un simbolismo también de que la universidad como es de Carabobo, este es el arco de Carabobo y todo lo que la conforma, el arte, la cultura, la educación, las personas que son los estudiantes que vienen aquí formarse, la naturaleza. Lo que pasa es que la universidad fue creada con una visión muy, muy avanzada para su época. Y por eso tiene tanta naturaleza y tantos espacios abiertos, porque justamente cuando la fundaron, querían que los estudiantes tuviesen un espacio de esparcimiento, de conexión con la naturaleza. Esa cosa venezuela siempre tiene naturaleza, como verdad, sí, pero naturaleza. Es increíble ambiente, ¿verdad? Esa cosa, ojalá que sí pueda recuperar y pueda hacer eso. Nosotros tenemos fotos de cómo estabas en este momento. Sí. Y de verdad que hemos parado bastante en comparación con esta. Bastante, poco a poco, pero bastante. Aquí hay que... Ah, sí, así. Era un domo deportivo. Bueno, es. Ah, wow. Y la idea es eso, irlo recuperando paulatinamente con... Ah, pero bonito, era súper, entonces sí, ¿verdad? ¿verdad? El moderno. Había que jugar profesionalmente y todo. ¿Verdad? No, porque igual que como allá en Valencia... El Fórum. El Fórum de Valencia. Sí, sí. Ah, wow. Sí, así. Ah, sí, ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? Empezando por el anfiteatro de Várbula, que es donde los estudiantes se gradúan, pues, donde se hacen las graduaciones. Ah, pero aquí. Exacto. El anfiteatro allá adelante. Ok. Que también, por cierto, está recuperado recientemente. Ah, sí. Una colonia psiquiátrica. Colonia psiquiátrica. Pero a pesar de que le dieron todos los espacios a la universidad, se quedó el hospital psiquiátrico aquí. O sea, aquí hay pacientes psiquiátricos, personas con esquizofrenia y todo eso. Por eso tiene iglesia en todas las cosas. Exacto. Porque todo esto... Es más, cuando esto era colonia psiquiátrica, este era el teatro donde hacían obras para las personas que estaban internadas aquí. Y la capilla era la iglesia donde las personas internadas hacían su misa y todo lo demás. Todavía sigue estando el hospital psiquiátrico, pero ya como tal, no se hospitalizan a las personas con dificultades, pues, sino que lo que hacen es... Obviamente, otras historias, ¿no? Es como se remontaron historias en todas las cosas. Ah, sí. Teatro. Doctor Álvaro Cérez Pérez. Buenas, ¿cómo está? Gracias, gracias. Permiso para verlo. Permiso. Ah, qué... Buenas, ¿cómo está, señora? Ah, sí. Ah, puedo, puedo subir. Ah, aquí. ¿Y ustedes caminaron aquí? ¿Ya hiciste graduación? No, no, no. Ah, no. Ah, no. Joder. Oh, wow. Mira, pero... Historianos antiguos, toda la cosa arriba. Pero aquí siempre graduación, toda la cosa aquí. Y este fue el primer rector de la universidad. ¿Este es el primer rector? El, el... La primera persona que... Señor Doctor Alfredo... No, no. Él es Alejo Suluaga. Suluaga. Ah, sí. Oh, gracias. Ah, sí. Y nada más graduación o puede, puede utilizar, o sea, usted tiene eventos y para crear cosas aquí. Sí, se solicitamos un permiso a la profesora. Ah, ok. Y se hace, los estudiantes se colocan en fila y... Como graduación, ¿no? Exacto. Toda la gente quiere hacer así, graduación. Ah, ya. Gracias. ¿Verdad? Gracias, doctora. Muchísimas gracias, profesora. Adentro. Ah, sí. Ah. Ah. Pero también. Ah. Adentro, modelado. Ah, sí. Mira, así. Capacidad grande, ¿no? Como... Creo que son 950, ¿no, profesor? Sí, 950. Más o menos 1000. Ah, mira. Así. Permiso. Aquí en el centro se colocan los graduandos y alrededor los familiares. Familiares, adentro. Ah, aquí en el familia. Ah, mira. Bueno, y aquí también invitados y bueno, allá es donde se pone el presidio y se entrega el año. Imagínate. Ah, sí, ah. Y aquí además, por lo menos en estos días, hicimos una bienvenida de nuevos estudiantes también. Como es el espacio más grande que tiene la universidad, también se hizo una bienvenida de nuevos estudiantes. Usualmente se hacen obras de teatro, todo ese tipo de cosas. Porque es un anfiteatro como tal. Caralho. Después otra vez como quedó abandonado más o menos otra vez por la pandemia y ahorita la están retomando las labores para recuperarla al 100%. Mmmmm. Ah, de verdad, está recuperando. Permiso. Capilla Universitaria. Ah, está limpiando así. Sí, aquí hace misa. Domingo, cuarto... Bueno, no, aquí más que nada son para las misas de grado. Es el grado. De los estudiantes que se gradúan, ¿sabes que hacen una misa? Ah, sí, ah, no sabía. Aquí en Venezuela. Hacen una misa de grado. Ah, no sabía. Entonces esta capilla es inicialmente para eso y para actos institucionales. Es decir, la misa por el día del estudiante, la misa por el día del profesor. Usualmente aquí no. Es más, el capellán de la universidad es el capellán del Magallanes, por cierto. Todo, todo. No sé si lo conoces. No sé. El padre Joel. Ah, sí, 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 yo lo conozco. El padre Joel es el capellán de la universidad. Una pregunta. ¿Todo universitario tiene que hacer eso? ¿La misa? Ajá. No, no, sí. Un CV también en todo con universidad. No, pero es que eso es como algo no oficial. O sea, la misa de grado. Ah, no sabía. Sino que los estudiantes dan agradecimiento. Pues como aquí la población es mayoritariamente católica, hacen agradecimiento a Dios por su graduación. Entonces hacen una misa y vienen los familiares y todo lo demás. ¿Y después de aquí camina por allá? Sí, de repente, si es el mismo día, sí. Ah, sí. O sea, no es como el cóndigo. Ah, sí. El triángulo. Ajá, ajá. Esto sería la base del triángulo. Oh, así. Estamos aquí. En la base. Y podemos subir por aquel lado y por este lado. Entonces vamos a ir. Claro, claro. Esto es esto. Tenemos que recorrer porque practican los equipos de la universidad aquí. Ah, entonces está aquí. Entonces, bueno. Ahora empezamos como el triángulo. Exacto. De este lado del triángulo, de la mano derecha, quedan los pabellones impares. Es decir, este sería entonces el pabellón 1. Te estoy diciendo que son los impares. Ok. Fíjate, esto ya es la parte de atrás del psiquiátrico que estamos viendo. Sí. Entonces serían los impares. Vimos el 1, el 3 y este sería el 5. El 5. El 5. Que es el derecho es impar y para allá en la izquierda. 2, 4, 6. Exacto. Eso. Entrada también. Verde clarito. Verde menta. Verde menta. Verde menta. Odontología. O sea, estudiante de odontólogo en carabobo. Exacto. Hay que saber, ¿verdad? Porque sin saber, yo no sabía. Entonces, ah, qué tipo de doctores. Sin duda esta es la más bonita. Sí. Ah, sí. Permiso. Ah, mira, pero es verdad. Hay que estudiar, ¿verdad? ¿Cómo hacía? Bueno. Doctora, odontóloga, eso también. Odontólogo. Bueno. Ah, bueno. Ah, sí, pero hay que practicar, ¿verdad? Hay que conocer, hacer eso. Sí. Bueno, ¿cómo está? Bien. Todo bien. Para poder hacer sus prácticas, tienen que cumplir y atender pacientes. Entonces, ellos vienen para acá y el estudiante los atiende en las sillas que él ya ha visto. Entonces, vienen muchos pacientes para acá. Por eso es que la universidad es tan importante para el estado, porque también atiende a la comunidad. Experiencia y también para público también. O sea, si tú por lo menos tienes algún problema o quieres hacerte una consulta odontológica, puedes venir aquí. ¿Cómo hacer eso? ¿Reserva y tienes una cita y hacer eso? Sí. Te ponemos en contacto y él tiene que cumplir una serie de números de pacientes para poder graduarse. Ah. Y eso es como, ¿cuánto cuestan gratis o tienes que pagar algo, verdad? Es algo mínimo. O sea, es más económico que en la calle anteriormente. Ah, no sabía. Pero para mantener estas instalaciones así. Me imagino que la odontología ya está haciendo así. Ah, mira, es increíble. No sabía. Ah, pero bonito, ¿verdad? Sí. Me imagino que la odontología tiene que ser. Esa es la parte más bonita de la universidad, la facultad. Ah, sí. Sí. Odontóloga, todo. Entonces, todos son odontóloga. Permiso. Ah, odontóloga, odontóloga. Permiso. Ah, mira. Pero de verdad. Verdeminto. Así. Bueno, si quieren poner la cámara allí, aquí se ve la mirada. ¿Puedo? Seguro. Sí. Ah, sí. Ah. Ah, sí. Parece haciendo paparazzi, pero también gracias. Gracias, gracias por mostrarlo. Ah, sí. Ah. Permiso, odontólogas. Ah. Permiso. Ah. Sí. Ah, sí. Ah, verdad. Qué bueno. Permiso, odontóloga. De verdad, odontóloga. Futuro odontóloga. Ah, bueno. Ay, qué bueno. Discutiendo, ¿verdad? Estudiando, imagínate. Que estamos haciendo todas las cosas. También hay otras unidades. Ah, mira. ¿Puedo ver? Ah, sí. ¿Puedo ver? Ah, sí. ¿Puedo ver? Sí, claro. Tengo pena a veces. Desculpen. Permiso, ¿cómo estás? Ah, estoy ya. Claro, también eso es algo cultural que ustedes. Sí, me entiendo. Desculpen. No, aquí en América Latina somos muy bajados. Está bien. Abierto. Está bien. Ah, mira. Allá dentro de todo. Ah. Esa es la oreja de la resina odontológica. Ah, verdad. Permiso. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Sí, puedo. Permiso. Ah, así haciendo. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Ah, así. Ah, así haciendo. Niño. Ah, odontopediatra. Ah, diferente. Entonces, toda la gente diferente como carrera. Sí. Entonces, usted es especialista para niños. Ajá. Está estudiando, pues. Realmente nosotros salimos. Obviamente. Mención, sí, sí, ¿verdad? Odontopediatra. Tiene que ser todo. O sea, adulto, niño, todo. Obviamente. Magia, ¿verdad? Hay que cubrir todo. Cinco años estudiando. Imagínate. Disculpa. Doctoras, ¿verdad? Doctoras aquí. Faltan poco. Un año más. Éxito. Sí, sí, sí. Hay que hacer, ¿verdad? Gracias. Un día, por favor. ¿Verdad? Sí, sí. Porque más feo. Mi diente es feo, feo. ¿Verdad? Gracias. Gracias. Ah, ya. Ellos todas las semanas le cambian. 27. Son odontólogos en 27 semanas. De la semana que viene... 28. 26. Una poco a poco bajando, bajando. Y hasta que ya hay que de una y se arma la fiesta aquí en la ocasión. Ah, ¿verdad? Factura de odontólogos. Ah, ¿y hemos también? ¿Cada facultad tenía uno? Sí. ¿En serio? Sí. Cada facultad también tiene su propio escudo, su propio lobo. Por lo menos, ¿ves ese circulito que está allá al lado? Claro, está un poco despintado, pero ese es el escudo de esta facultad en particular. Ah, no sabía. Mira todo, mira todo odontólogos. Mira ese. Mal conocido, mira. Ay, mira. Permiso. Ah, mira qué bacteria. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Permiso. ¿Ese era algún comedor o algo así? Ah, aquí comenta el área. Ah, ese era el comedor. El comedor de odontología. Bueno, nada, permiso. ¿Ese quién, señor? Debe decir allí. Permiso, desculpe. ¿Quién? Alfredo Mejía. No, no, diferente. A mí es el primer Vicente Toledo, el primer odontólogo graduado en Venezuela. Oh, él. Ah, él. Historia. Sí. Sí. Usted va a seguir ellos. Seguir para ellos. Oh, historia. Gracias. Perdón. Buena, ¿cómo está? Permiso. Este es el centro de estudiantes. Ah, el centro de estudiantes. Están los muchachos ahorita. Pensé que pudieran estar aquí. Por eso aquí, pero gente puede hacer así. Pero bueno, lo veo. ¿Puedo? ¿Por ahí? Permiso. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedes? ¿Sí? ¿Que si puede ver el profe? Ah, sí, estudia. Permiso. No, usted es profesional, ¿verdad? De doctores, doctores. Entonces hay que aprender. Gracias. Hay que aprender, hay que aprender. Permiso. Ah, sí. Permiso. ¿Puedo ver? Aquí tiendas, ¿no? Sí, señor. Ah, ¿cómo está, señora? Perdón, disculpa. ¿Puedo ver? Ese es como el uniforme de usted, ¿no? Sí, señor. Ah, aquí gente compra. Entonces, el primer año viene acá. ¿Tú no estás comprando? Ah. ¿Tú no estás doctor o doctor? Sí, sí, sí. Tiene que ver. Ah, sí. Perdón. ¿Usted va a vestir eso? Sí, sí. ¿Cuánto vale? Mira, aquí está. Ellos pierden su uniforme. Ah, ¿es primer año o no? Segundo. Segundo año. Faltan tres, dos años más. Cuatro. Cuatro. Seis años carrera. Ah, tres, tres. Éxito. Así, ¿no? Gracias, gracias. ¿No haces con eso? ¿Es verdad? ¿Eres fría, en serio? Sí. Imagínate. A lejos, a lejos. Venita acá para estudiar. Para estudiar. Imagínate. Gracias. Gracias a usted por dejarme aquí. Y si quieres que te atiendan, también te pueden atender en UDI. Los niños de quinto año te pueden atender. ¿Verdad? Agradezco. Muy amable a usted. Gracias. Gracias a usted. Futuro doctor. 33 años. ¿33 años? Sí. Señora. ¿Graduaste aquí? ¿Usted? No, no, no. Yo soy de colombiana. ¿Colombiana? ¿Verdad? ¿Verdad? Pero mi esposo sí es venezolano. Sí. Gracias. Ah, sí. Mi esposo sí es venezolano y... ¿Se quedaste aquí en 33 años? Sí. Y mi hija sí es odontólogo, graduada de acá y yo... ¿Verdad? Ah, verdad. Increíble. Gracias, señor, por enseñarme. Bienvenido. Agradezco. Sí, gracias. Ah, interesante. Increíble aquí. Buena, gente amable. Gracias a usted. Ah, sí. ¿Este es el señor Rafael? Este es el señor Rafael. Señor, ¿cómo está? Es para que hay. Oye, no conocía mal, ¿no? Muy malo. ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Mira, estoy aquí... ¿Cómo está, señor? Un placer. Aquí es sede de doctores, ¿verdad? De cáncer de medicina. Un cáncer. Esto sí es del estado, o sea, de Carabobo. De Carabobo. Mira, banco de sangre aquí. Esto... Hace poco le hicieron también una reparación enfermera esa aquí. Exacto. Ciencias sociales e idiomas. Ese idioma. Que aquí los estudiantes ven que es inglés, lenguaje. O qué lenguaje. Está recuperado también de hace poco. Este es el pabellón 8, que es departamento de salud pública. Todo lo que tiene que ver con epidemiología. Ok. Todo eso. Y este es el pabellón 6, que es posgrado. Posgrado. O sea, aquí... Pero esta es la sede de posgrado, porque la gente hace los posgrados en los hospitales. Pero aquí es donde ellos se inscriben, donde hacen la parte administrativa. Posgrado de doctores, o sea. Exacto. Todos los, por ejemplo, cirujanos, internistas, anestesiólogos. Todos ellos se inscriben aquí. Están prácticamente abandonados. Abandonados eso. El edificio de ciencias biomédicas. Biomédicas. Aquí veíamos todo lo de parasitología, microbiología, histología práctica. Aquí es donde estaban los microscopios. Suficiente, suficiente espacio, ¿no? Sí. Todavía tienen aquí también, porque agricultura también todo lo que se puede hacer. Ah, bueno, te acuerdas que la primera que vimos fue fácil. Permiso, ¿cómo está? Ese era el comedor antiguo. Antiguo. Y el nuevo es. Nuevo aquí. Ah, gracias. Pero el nuevo también parado. Sí. Ah, súper bonito. Sí, es muy bonito. Y sí, muy bonito. Vamos. Pueden entrar. Usted está mejor. Sí. Vamos con... Vamos con hacer... Permiso. 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 Ah, permiso. Puede entrar. Buenas. 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 Oh, mira. Se ve como... Disculpa, utilizando el poder del presidente. Presidente. Gracias. Gracias. Buenas. Permiso. Ah, mira. Así cocinar. Ah. Mira. Mira. Pero... Hicieron bien. Mira. Mira tanto. Mira tanto. Entonces, esta zona trae, dice, viene acá, puedo comer, me está tranquilo. Exacto. Cuando haya comida. Había comida, haya comida. Exacto. Fíjate, aquí está ahora, ahora están todo lo que son los hornos, todo lo que son las personas que sirven la comida, las cocineras y todas las personas que se encargan de que funcione. Bueno, allá hay trabajadores. Imagínate. Y por aquí los estudiantes hacen la cola. Colas y para tom, tom, tom comer. Y comen aquí con la bandeja. Y yo pregunté, igual, como obviamente público, era gratis. O sea, supuestamente para... Exacto. Se utilizaba era este porque era el que estaba preparado para la comida por aquí. Entonces, los estudiantes hacían la cola por allá. ¿Cola por allá? Sí. Y entraban por aquí, por esta puerta. Hacían la cola allí. Fíjate que ahí está esto. Bueno, la última... ¿Cuándo usted estudiando había funcionado? Sí. Incluso en diciembre hubo un servicio del plato navideño. Ah, hicieron aquí. Hubo comida hasta como el 2019. Ah, sí. Y servían de... Al principio, bueno, cuando yo empecé, servían hasta hamburguesas, o sea, buena comida. Luego, posteriormente, se fue bajando la calidad del servicio. Y bueno, durante la pandemia, obviamente no se sirvió nada y no se ha retomado. La universidad hizo un esfuerzo en el mes de diciembre para hacer un plato navideño. Se repartieron mil platos navideños allá acá. Ah, verdad. Algo bien emotivo, que es una tradición de los estudiantes. Pues el plato navideño del comedor. Entonces, bueno. Dos horas. No, para poder comer. Yo sí no podía venir porque... Verdad. La salud usualmente no venía. Ah, imagínate. Nosotros vemos clases todo el día, pero no tenemos esos bloques como para venir. Ah. Y también era como de Cuba, ¿20 mil estudiantes era más o menos? No, antes había... La universidad llegó a tener 60 mil estudiantes. ¿60? Sí. Ah, imagínate. Y ahora actuar, ¿cuánto más o menos de estudiantes? Llegó a tener lo menos como unos 20 mil y ahorita está subiendo la matrícula nuevamente. Poco a poco. Ah. Fíjate, esta es la primera facultad de la zona 3, que es la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Principalmente. Aquí se ven varias carreras de Derecho, Ciencias Jurídicas, Ciencias Políticas y Ciencias Fiscales. Ciencias Fiscales. Ciencias Fiscales. Ciencias Fiscales. Ah, este es el edificio. Ah, este es el estudiante. ¿Qué estudiante? Ciencias Políticas. Políticas. Ah. Ah. Y allá no hay entrada nada. Entonces, siempre hay que entrar por ahí. Sí, hay una entrada. Si tú tienes carro particular, te puedes dar la vuelta y te puedes estar con la de este lado. Y de aquel lado también hay una entrada. Ah. Ah, pero es modelo, ¿no? Ese edificio. Ah. Ah. Ah, perdón. ¿Cómo estás? Ah, mía. Oh, gracias. ¿Estás grabando? ¿Estás bien? Conociendo. Disculpa. Conociendo a la Universidad Carabobo. La promoción 58 de Derecho. 58 de Derecho. ¿Ustedes son Derecho? Sí. Abogado. Por favor, protege civiles. Dale. Gracias, gracias. Gracias, de verdad. Agradezco. Gracias. Muy amable usted. Bueno, son aulas aquí. Ah, sí. ¿Puedo ver? Permiso. Ah, perdón. Disculpa. ¿Puedo ver? Ajá, ustedes. ¿Puedo ser abogado? Gracias. Ah, sí, así. Ah, sí, así. Ah, así, ¿eh? Sí, bueno, todos los pisos son iguales. Tienen esos salones y el área de oficinas que ya la vamos a ver. Entonces, aquí el primer piso es como más justicia. O sea, abogado, derecho. Sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Permiso. Todo fino. ¿Profe? Sí, por cierto. ¿Abogado, profe? No, ingeniero. Ah, está estudiando. Está bien, sí. Un placer. Mucho gusto. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Sí. Yo también. Bueno, para el video es bueno. Sí, ¿puedo ver? Pero también examen. No puedes entrar. Así. Imagínate. Gracias, profe. Gracias por enseñarme. Gracias. Gracias. De examen. Gracias. Así me gusta. Examen. Éxito. Hay que pasar examen. Ojalá que todo. Así. Ah, mira. Amigo. Por este lado. Eh. ¿Cómo estás, jefe? ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo estás, señor? ¿Todo bien? Vino. Por aquí. Por aquí. Ah, sí. Ahí está ahí. Ah, sí. Aquí está el salón de profesores. Fíjate que allá. ¿Cómo estás? Hasta el tercer piso. Hasta la arriba. Ajá. Permiso. Imagínate. Ah, pero. Ah, pero. Bonito. Ah, mira. Ah, sí. Ah. Son salones también. Pero están salados. Salón salón. Oye, viernes. Tú me dijiste. Viernes no mucho. Está abierto ahí, pero está. Haciendo. Sí, discutiendo. Esa es la biblioteca. Es la biblioteca. Es la biblioteca. Sí, es la biblioteca. Otro salón. Otro salón. Aquí también otro salón. Fíjate un salón. Saloncito. Ese es como donde se hacen ya los más grandes. Los eventos más grandes no están abiertos. Eso es. ¿Verdad? Pero bonito. Sí, sí. Ese objeto no sabía. Esta es relativamente la más nueva. La edificación es más nueva. ¿Ese es significado? ¿Por qué hicieron eso? No, no sé qué significado tiene. Pero en estas facultades las hay. Aquí no es arte, ¿verdad? O sea, facultad de arte tampoco. ¿Cómo estás? Oh, mira. Interesante. Mira. Me gusta eso. Oh, mira. Beku, ¿cómo estás? Interesante. Entonces, ese edificio 2008 más nuevo de la Universidad de Calabó. Oh, mira. Así, ¿eh? Ah, pero me encanta. Arte en todas las cosas. Ambiente. Y mira ese paisaje. Oh, mira. Aquí también. Bueno, es famoso entre los estudiantes porque aquí se reúnen y se sienten. Se hacen eventos. Aquí nosotros celebramos el Día del Estudiantes. Ah, sí. Pero tú un poco de teoría. Aquí anteriormente quedaba un cafetín. Cafetín. Ah, ya tú. Allí, bueno. Pero bueno, después se cambió porque... ¿Lemolacha? ¿Por qué? ¿Lemolacha? No, porque así se llama el cafetín. Ah, cafetín. Exacto. Y bueno, lo que pasa es que aquí después se puso la cuestión... O sea, aquí en la Universidad había muchas mafias. Ah, sí. De pistola y eso. Entonces, esto era... ¿Verdad? Quitaron las mesas y todo porque aquí era donde jugaban cartas y se movían las drogas. Ah, sí. Exactamente. Bueno. Pero después se cambió. Es más, ahí mataron a un estudiante. ¿Qué? En unas elecciones. Aquí era medio violento. La Universidad en Venezuela en general. En el 2008, más o menos. Hubo un intercambio de disparos y el estudiante estaba ahí. Sí. Era un estudiante que estaba involucrado en eso. Ah. ¿Verdad? Ah. Entonces, bueno, fue... ¡Ja! Pero, bueno, después se quitaron las mesas y se eliminó eso allí. Se hizo algo más cultural, pues. Aquí. Aquí ven la carrera de educación. Salen los maestros de escuela, de universitarios también. Todo. Hay diferentes menciones. Hay deporte. Hay matemáticas. Hay física. Hay educación física también. Entonces, bueno, aquí se divide por menciones. Pero salen como licenciados en educación. Y son los maestros como tal. O sea, bueno, esto es muy importante porque los maestros, así como estaba diciendo la educación, es importante. Ok. Y de aquí se salen los maestros. En el área de acá. Es súper importante. Cualquier cosa va hacer es educación. Yo entiendo. Y la salud. Cualquier salud, educación. Educación no. Educación es todo lo que tenemos. Sí. Conocimos a la decana ahorita. Te la presenté allá en zona 1. Ajá. Y la decana la conocimos. Sí, ¿no? Educación. Educación de familia. Educación de niños. Chiquitivo. Es. Aquí se forman como maestros. Desde maestros de escuela hasta maestros de universidad. Ajá. Biblioteca centro. Permiso. Exacto. Biblioteca de la facultad. Ah, facultad. Cualquier. Gracias a ustedes. Caraquistas. Pero somos amigos, pero enemigos. La gente es caraqueño. Pero nuestro país. Tu país, mi país. Nuestro país. Ese. Somos primos. Esto es el auditorio de la facultad de educación. Es como el arquitecto, pero más pequeño. Ah, ok. Es como el arquitecto, pero más pequeño. Es como auditorio. Ah. Ah. Obviamente el día de semana más gente. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Pero martes y miércoles. Madre mía. Normal. ¿A qué hora empiezan la escuela? O sea, eso no es muy bueno. A las 7 de la mañana ya estamos aquí. A las 7 y 45. Ah, sí. Ah, bueno. Aquí entonces estás haciendo como remodelando y para hacer como gimnasio o algo. Exactamente. Estás haciendo estos trabajos. Sí, ¿verdad? Esto que está aquí se llama el platillo. ¿Platillo? No hay un plato, pues. Un plato o menos. Ah, ok. Como plato, así. Ah, exacto. Ahí los estudiantes se sientan en una plaza, pues. Esto aquí era una biblioteca. Biblioteca. Eh, pero creo que esto está inhabilitado ahorita. Ya, ok. Todavía. No debe tener nada. Había hasta un banco allí para que los estudiantes pudieran registrar la beca. Puede, para, a ver. Aquí sí, encima de beca también existe, ¿verdad? Sí, sí. Ahorita está muy baja la beca, pero sí todavía existe. Ok. Imagínate ese plato. Ah, de pizarra en todo. Puede ser como acá. Ah, exacto. Ahí los estudiantes se reúnen. Ah. Factura Ciencias Económicas y Sociales. Contaduría, Economía, Relaciones Industriales. Son esas cuatro que se ven aquí en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Economía, Relaciones Industriales, Administración Comercial y Contaduría Pública. Es muy grande también. Es una de las más grandes. Más grande. ¿Y cuál carrera o factura es más estudiante de estudiantes aquí? Medicina ahorita. Medicina es más grande. O sea, Universidad de Calabobo, conocido en medicina. 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 Así, ¿eh? Ajá. Facultad. Buenas. ¿Cómo estás? Facultad. 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 Ah. Sí, fácil. Aquí abajo quedamos el auditorio, pero no sé si está abierto. Somos fácil. Todo mucho. Pero grande, no. Pero grande, grande. Sí, sí. Creo que es más grande. Ah. Ese dice más grande de la Universidad. Creo que sí. Creo que es fácil. Sí. Ah. Permiso de coque. Mira, bonito. Sí. Adentro, abierto, así. Oh. Ok. Y hay una teoría que dicen los estudiantes que si traspasas el lobo caminando no te gradúas. Así que vamos a hacer. Ah, sí. Entonces hay que mantener abierto ahí. Sí. Ahí todo el lugar tiene algo, ¿verdad? Algo como dicho. Sí, sí. Un mito. Un mito. Ajá. Este sí es grande. Tiene seis pisos. Ah, ¿verdad? Cinco, cinco pisos. Cuidado, rojo. No, no, pero es roja. Y no puedes pisar. No puedes traspasarlo. Lo puedes pisar, pero no puedes... No, no. Sí. Pero este, nuevamente, bonito, ¿no? Sí, la laguna es bonita. Sí. Ah, bueno. Te traigo aquí porque esta laguna es importante. Ah, laguna es importante. Oh, yo no sabía que tiene laguna. Permiso, ¿cómo estás? Miren. Ah, sí. Primera vez que se ve esto. Ah, sí? Sí, bueno. Poco a poco mejorando, me imagino. Poco a poco, poco a poco. Ojalá. Ah, una grande. Hace mucho tiempo construyendo eso. Sí, esto tiene toda la vida aquí. Y aquí hay incluso peces y todo. Ah. Tiene muchas especies también que viven allí. Es una laguna histórica. Es un patrimonio de nuestra universidad. Ahorita también se están haciendo las labores de desmalezamiento y recuperación de lo que es los espacios para que los estudiantes puedan disfrutar. Fíjate como ya está descubierta la caminería. Bueno, para que los estudiantes puedan hacer disfrute de esto. Aquí se pueden sentar a estudiar. Pueden venir a contemplar la naturaleza. Fíjate que hay una buena brisa. Entonces, es una estación de aves migratorias. Ah. Es un espacio histórico de nuestra universidad. Como estación viene y ya, ya. Y las que son aves migratorias que recorren miles de kilómetros. Entonces, bueno, aquí es uno de esos espacios donde es estación. Bueno, si ellos se paran aquí y siguen su tránsito. Está paralizado. Paralizado allá. Ahí debería ser el nuevo anfiteatro. Ah. Y también está en graduación. También puedes hacer allá. No, claro. Es que la idea es hacer las graduaciones. Es el más grande del edificio. Pero no, está, la verdad que está, diría yo, un 30%, un 20%. De verdad, de verdad, simplemente agradezco. No, no, sí. Porque cosas buenas, cosas malas. Siempre, dónde está el mundo. Pero pasando, pero desde realidad está pasando y... Lo importante es que ante las adversidades, igual mantener siempre la esperanza y el ánimo. De verdad, lucharse. Y más cuando somos jóvenes, somos estudiantes que queremos salir adelante. Demostrarle al mundo que sí se puede. Así es. Así es. Bueno, esas dificultades, esas cosas negativas, tomarlas como impulso para mejorar y salir adelante. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias por mostrar eso. Eso decía. En el futuro ellos, ustedes, todos, entonces.